Para empezar el día, Veracruz Buenos días, lunes 27 de marzo, tiempo de información con Meganoticias Veracruz Este fin de semana, diversos eventos deportivos abarrotaron la zona conurbada Veracruz-Boca del Río fomentando la economía en la zona Se realiza con gran éxito en la Macroplaza de Veracruz una exhibición de tracatocamiones clásicos provenientes de Nuevo León Perla Tijerina busca convertirse en la primera mujer en vivir 32 días en la cima del pico de Luisaba completamente sola Se reduce 88 centavos el precio por kilogramo de gas LP en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río Delegación cubana participará en el carnaval de Alvarado, informó la alcaldesa Lisset Álvarez Está usted bien informado para empezar el día Para empezar el día, Veracruz